¡Gol! 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 ¡Esto es para ganarlo! ¡Gol! ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Qué golazo! Y gente dice, Fernando, que este no vaya a ser el gol que le dio la victoria. Han hecho las cosas bien, pero cuidado que hay tiempo por delante. Y la pelota que se mete en su propia puerta. Es increíble hacer un gol en su propio arco de esa manera. ¡Qué tontería! Pero bueno, podía haber entrado como podía haber sido afuera.